La Fiesta de la Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta ¡Eh! ¡Para! ¡Para, imbécil! ¡Imbécil! ¡Para! ¡Para! ¿Qué carajo pasa? ¡Se la estáis llevando a Patricia! ¿No entendés que así era el arreglo? Me daba la plata ahora y la largaba del otro lado La cagaste, te digo, eh le llega a pasar algo a Patricia y yo vos ¡te mato! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Se escapó Gutiérrez? ¿Y Franco? No, Franco no está. Revisá todas las salidas, avísá todas las unidades. Fíjate cómo está Silvina. ¿Cómo es Franco? ¿La revista Franco? No, 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 no. ¿Ey? ¿Te duele? No, está todo bien. Me dio el chaleco. Está todo bien. Silvina, ¿cómo? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Está todo bien. Yo no escuchaba nada, sí. No, a vos... Hola. Patricia, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Gutiérrez se nos escapó. ¿Qué haces, imbécil? ¡La cagaste! ¡Pero no te estoy diciendo que se la llevaban, boludo! Pero vos no escuchás lo que te estoy diciendo que era un arreglo. Le daba la plata ahora y la alargaba en el otro lado. ¡La cagaste, animal! Edema, ¿me copiás? Sí, Laura, te copio. Bueno, esta vez tenías razón. Patricia estaba en la casa. ¿Cómo está? ¿Está bien? Está bien, está bien. El que estaba en la casa también era Gutiérrez. ¿Lo tienen? No, se nos escapó. Bueno, quédate tranquila. Nos vemos en la brigada. ¿Qué pasó? Lo rescataron a Patricia y estaba en la casa. ¿Y cómo está? Está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sabés quién la tenía secuestrada? Gutiérrez. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces acá, viejo? Bajame en tono porque yo no tengo que dar ninguna explicación. ¿Está claro, Agustín? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? No me contestaste. ¿Me podés decir qué haces acá? La estoy acompañando a Sandra porque tiene que hacerse unas... ¿Qué vas a ponerse acá? ¿Me vas a escuchar lo que te digo? No, no, no. ¿Me vas a escuchar porque me estás mintiendo? Me estás mintiendo. Si estás con ella, decímelo y punto. Pero dejátele hablar, boludeces. Te digo que no hay cortala. ¿Este es el secreto? Esto me iba a decir el otro día. Eh, escuchame. Mirame a mí. Cortala. Te digo que la cortás y la cortás. ¿Se puede calmar un minuto? Pará, pará, pará un minuto. ¿Por qué no pasa ni...? No hay nada que hablar. Si hay que hablar, me tenés que decir la verdad. ¿Estás con ella, sí o no? Te dije que no. No, no hablés, boludeces. Lo peor de todo, ¿sabés qué es? Que me mentiste. Me mentiste y no tenés los huevos para decirmelo en la cara. Me das vergüenza. Dejo de mierda. ¡Déjalo, Popeye! Yo no conozco, no tengo nada. Yo no puedo más. Escucha, me dijeron cinco minutos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuándo viene, Patricia? ¿Gaby? ¿Podés parar un poquito? Tenés que tener paciencia en estos casos, Marito. Yo no puedo... ¿Qué sabe? Puede haber chocado, puede haber pasado tanta... Oye, hermano, pará, pará un poquitito. En un minuto, cinco veces, preguntá. No, que estoy nervioso. Ya sé. Ahí está, mirá. Ahí está. Hola, mi amor. Bienvenida. Hola, mi amor. Ay, te extrañamos tanto. Bueno, de verdad. Bueno, sí, está bien, pero no sé un poco mareada. Sí, pero la vas a piciar. Sí, doctora, no salió mucho. Sí, pero un aplauso fuerte para... Pará un poquito. Estábamos muy preocupados, en serio. Sí, un garrón. Muchas gracias. Bueno, ¿y el mudo? Fue a hacer el pedido de captura de Gutiérrez, señor. Bueno, no, no tenía con el corazón en la boca. Ay, con el corazón en la boca, los riñones, las uñas. Yo me desmayé en un momento de la preocupación de sí que me asistió. Ay, fue terrible. Bueno, ¿no quiere ir a ver a un médico? No, le tiene que ver a un médico, Silvina. Sí, no, estoy bien. Te dije que no va a ver. No, 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 no. Yo te dije que vas a ver el médico nuevo, nena. Ah, médico nuevo, no perdieron el tiempo ustedes. Bueno, Franco se emperró en traerlo. Franco, me daba por perdida. Bueno, Patricia, escúchame. Disculpame que te molete, pero vamos a tener que hacer la declaración ahora. Ah, yo preferiría comer algo y bañarme. ¿Puede ser? No, lo que usted quiera, no, lo decide ella. Si se siente bien, lo hace, si se siente... Ocupate que la acompañe a alguien. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, la verdad, no, vestíte, vestíte, no tenés nada, es un golpe nada más. Ay, pero me duele mucho, ¿eh? Bueno, te puedo dar un analgésico para que te calme. Ay, sí, por favor. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo puede ser que secuestren a una médica de la brigada. Ay, bueno. No sé, ¿tenés miedo que te pase lo mismo? Miedo, qué sé yo, no sé. ¿Está acá, ella? ¿La puedo dar? Sí, está, pero me parece que no es un buen momento para que la vean, sí. Hola. Hola, permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mejor. Dejo que no es nada, es un golpe. Nada, te voy a recetar un analgésico. ¿Dónde dejé? Voy a buscar el recetario y vuelvo. Gracias, ¿eh? Nada, por favor, permiso. ¿Qué pasó, Batimoracha? ¿Te fallaron los superpoderes? ¿Viste que no soy tan dura? Soy un poquito débil también. ¿Qué pasó, Sil? Nada, no pasó nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no pasó nada. Tenía el chaleco aparte. Así que me veo. Sil, pero siempre te mandás, bicho. Yo te lo digo, 20.000, ven, te lo dije. Que no tenés que mandarte. Bueno, che, bueno, mamá, está bien. No, mamá, no, te lo digo en serio, Sil. Bueno, ahora te ayudo a vestirte y vamos para casa. Bueno, y me vas a cuidar. Sí, te voy a cuidar. Vení. Hola. ¿Me podés decir pedazo de pelotudo qué pasó? Eso es lo que yo quisiera saber, Franco. No, no, oíme, 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 oíme. ¿Sabés qué? A mí me da la cabeza. Yo no me puedo creer. ¿Qué cagada te mandaste, Guti? ¿Qué cagada te mandaste? Ninguna, Franco, te acuerdo que ninguna. Ya lo he hecho un carajo. Yo no sé cómo callar a mí, viejo. Vamos a hacer una cosa. Primero, mirá, me tenés harto con tu lamento de maraca, así que no lo quiero escuchar más. Y segundo, ahora te vas a guardar y en una hora nos encontramos en el lugar de siempre. Y el teléfono ese que tenés, te lo metés en el orto. ¿Entendiste, Guti? Bueno, vos ahora quedate tranquila, que Marito fue a ver de acompañarte. Hay un móvil abajo. Ay, madre. Estuvimos muy preocupados, ¿sabés? Escuchame, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Sí. Ah, qué sé yo. La verdad que me quería ir a mi casa a descansar un poco. No me hicieron nada. Está todo bien. ¿Estás segura? Sí, estoy bien. Escuchame una cosa. ¿Pudiste reconocer a alguien? ¿Viste a alguien? Le des más, le des más. Está cansada ahora, está mal. La llevamos. Sí. Marito la va a acompañar. Sí, sí. Escuchame una cosa. Marito la acompaña. Marito la acompaña. Sí, vos me... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso es una mierda, Franco. Para mí no quedan dudas. Si Patricia está tan segura de cómo son las cosas, entonces es porque Franco la mandó a raptar. No, Patricia piensa eso, porque Franco la venía siguiendo, pero no tenemos pruebas. ¿Cómo que no tenemos pruebas? ¿Gutierrez ahí adentro no es prueba suficiente? Bueno, puede ser una suposición. Franco dijo que lo traicionó a los hombres de confianza. Y no lo conocemos a Franco, Fausto, por favor. No, 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 no. Son suposiciones, insisto. Tenemos que ver por el lado de Gutiérrez. Te voy a repetirlo. Conocemos a Franco, sabemos cómo es. Por favor. Sí, pero nunca le haría nada malo a Patricia, ¿no? ¿Viste cómo se pone? Es más, él está loco por Patricia. Hizo todo lo que hizo por Patricia. Es por el lado de Gutiérrez. A lo mejor se le dio vuelta a Gutiérrez. A mí me parece posible eso. Totalmente. ¿Vos viste cuando lo que hablamos a Lucas? Lo primero que pensó Gutiérrez era que Lucas quería reemplazarlo, que quería ocupar su puesto. Para mí es que, no sé, se le dio vuelta a Franco y quiere sacarle guita. A mí me cierra eso. A mí no me cierra un carajo. Uy, pero loco, ¿por qué me descalificaste? No te estoy descalificando. No te estoy descalificando. Laura, perdóname, no te estoy descalificando. Es nada más que no estoy de acuerdo con tu teoría. Es nada más que eso. Para mí tenemos que ir a buscarlo a Franco y listo, viejo. La única solución, la única salida es encontrarlo a Gutiérrez y hacerlo hablar. Vayan a buscarlo, por favor. Ok, señor. Permiso. ¿Vos me llamaste, Tomás? Sí, Gerardo. ¿Tenés tiempo de acompañarme a lo de Patricia, por favor? Permiso. Sí. Bueno, yo me quedé... Yo no lo puedo creer. Acabo de decir que quiere buscar a Gutiérrez y él se caga en mí y dice, voy a buscar a Patricia. No están así, señor. Yo me quedé buscando a Gutiérrez. Permiso. ¿A usted vino para acá? No, no, pensé que se había ido con vos. No, no, se vino conmigo. Se vino atrás mío. Puede ser que yo tenga tanta mala leche, la puta, que lo parió. ¿Qué pasó? Pasó que apareció en la casa de Sandra, me pidió explicaciones y, bueno, yo se las di, pero se puso como loco y se abajó. ¿Y por qué se puso como loco? Porque se cree que tengo una historia con Sandra. ¿Y no es así? ¿Pero qué pasa? ¿Tengo que darte explicaciones a vos también ahora? No, no me tenés que dar explicaciones. ¿Vos sabés qué hacés? ¿Dónde, carajo? Gaby, vine a decirte que renuncio. No trabajo más acá, ¿eh? No, pendejo, amigo, no es esa boludeza, no. Hablá con tu viejo conmigo, no. ¿Y usted qué sabe que tengo que hablar con él? ¿Qué pasa acá? Todo el mundo sabe todo, de todos menos el pendejo pelotudo. ¿Qué pasa acá? No, Sandra, aquí le hicimos un poco. Podemos hablar. Escuchá un poco. Mirá, Gaby, de última yo renuncio y me las tomo igual, ¿eh? ¿Dejáte de joder? ¿Hablar con tu papá? Carajo. Pará, pará un poco, ¿podés...? Agustín, por favor, dame tiempo para explicarte. No quiero que te imagines boludeces, no quiero que te enganches al pedo. Yo no tengo nada que ver con Sandra. Era la mina de tu amigo, loco. Era la mina de tu amigo. Te fuiste al carajo, viejo. Pero yo le tengo que ayudar. Sandra es una mina que está enferma, es alcohólica, está embarazada. ¿Qué querés? Escuchame. ¿Qué querés que haga? ¿Tengo que ayudarla hasta que pase toda esta mierda? No te creo. No te creo. No te puedo creer más. No te puedo creer más. Me seguís mintiendo. Te haces el boludo. Me defraudaste, viejo. Me defraudaste. Te fuiste al carajo. ¿Podemos? No, no podemos. Ahora te sentás. Ahí, despacito. Yo te pongo unos almohadones. Ay, ay. ¿Te duele? Un poquito. Bueno, ahora yo pongo un calmante. No, ahí cae un calmante que yo tomé hace poco. No vas a ir a comprar nada. Fíjate por ahí que... Que va a haber un calmante. Por favor. Che, me partió el alma verlo al mudo como se puso cuando me dispararon. Esa es la carita que tenía, pobrecito. Se re asustó. Lo peor es que me parece que ya sabe lo de nosotros. En cualquier momento se entré a toda la brigada. Te aviso. Muy bueno, que se entere, Silvia. Ay, no te hagas la liberal ahora. Antes no me lo querían decir ni a mí. Ahora hay que sentir toda la vida. No, no me hago lo liberal. Pasa que esconderse ya está, ¿viste? Yo no se lo voy a decir a nadie, pero si la gente se entera... ¿Qué querés que haga? Che, ¿qué? Acá hay una cajita. ¿Es esto? Es, eh. Pero no hay nada, está vacía. Fijate que a lo mejor están ahí las tabletitas sueltas. ¿Y esto? ¿Qué? Ay, no, es viejísima esa cámara. No sé si anda, eh. Qué linda es. Sí. Pero no sé si anda. ¿Cómo no va a andar? No tiene rollo, me parece, ¿no? No, sale en un huevo el rollo. Ah, tira. Mirá, tenemos una foto. Yo voy a comprar el calmante y veo si hay rollo para esto. ¿Querés? Bueno. Dale. Bueno, arriba. Dale. Bueno, acá está. Te hice un rico caldito que está tomando, que está calentito, de melón y ricota. ¿Melón y ricota? Ay, es nutritivo. Es inmundicia eso. Es exquisito, pero te va a hacer bien. No, 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 con eso me vas a arreglar. A mí yo necesito comerme una vaca entera. Tengo un hambre que me muero. ¡Ya sé! Está crudo esto, que sos tonto. Pero te hace bien, porque crudo es mejor, porque cuando se cocciona, se pierde... ¡Mételo vos, querido! ¡Mételo, querido! Mirá que... No, o sea, pidamos algo a... Yo tengo un número que está bueno en la comida. Sí, bueno, buenas noches, gracias. Hasta luego. No, pero, 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 ¿qué te pasa? Pero, nena, estás con un chef como yo, que soy martiñano, Molina. ¿Y qué vas a cocinar? Lo que quieras, ¿un lechón? ¿Querés que te haga un lechón frito? Yo te lo hago vuelta y vuelta en ese quesito. Bueno, bueno, bueno. Bueno, te preparo otra cosa, mi amor, pero vos tenés que comer, porque vos no... Vos tenés que recuperarte, no te tenés que recuperar solo física. Si no, espiritualmente. Por eso yo te hago la chanza, el chiste. Porque quiero que vuelvas a vivir la vida con alegría. Contame un poco cómo fue y qué es lo que pasó. Contame un poco. No, fue horrible. Horrible, horrible. ¿Y de dónde te raptaron? De acá, de casa. Esta casa está maldita. Yo te lo vengo diciendo hace un montón. Vos sabés que acá hay un montón de espíritu. Yo lo siento en el cuerpo, en las tetillas. A mí cuando me vibran es que siento que hay presencias, ¿entendés? Ay, qué cosa de... Timbre. Tranquila, voy yo. Vos te quedás acá. Come, pica algo. Ya vengo. A ver quién es. Fuerza, Mario. Sí. Ah, hola. Qué suerte que están ustedes, chicos. Hola, ¿cómo te la... ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. Bien, bien. Traje al médico para que te revise. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Él es Gerardo, es el médico nuevo. Sí, sí, me contaron. Sí. Bueno, ¿cómo te sentís? Bien, con hambre, pero... Es un buen síntoma que tengas. Sí. Sí. Bueno, yo quería hacerte unas preguntas, pero si no da para hablar ahora, lo hacemos otro día. ¿Me disculpan un... Sí. ¿Hola? Hola, Gerardo. Fraco Ledesma habla. Te llamo porque quería ver cómo estaba Patricia. Mirá, no la pude revisar todavía, acabo de llegar. Franco. Ah. Bueno, apenas tengas novedades, por favor, me avisás. Quedate tranquilo, cualquier cosa yo te aviso. Cualquier cosa que necesite de remedios o, no sé, lo que se necesite, meterle para adelante, ¿eh? O sea que yo cubro todo, ¿ok? Quedate tranquilo, yo cualquier cosa te llamo, ¿eh? Chao. No, que estaba muy preocupado. Sí, sí. Sí, me imagino. Franco. Franco, me... No puedes decir qué carajo pasó. ¿Qué carajo pasó? ¿Cómo me descubrieron a mí? ¿Qué carajo pasó con vos, pedazo de boludo? Mientras yo estoy despretando, ¿tomás vos qué estás haciendo? ¿Estás entregando a Patricia? Entregando, entregando. Las pelotas a mí me entregaron. A mí me hicieron una cama, viejo, de cama de coger. ¿Cómo? ¿Que me hicieron una cama? A vos tenés que la brigada llegó por casualidad ahí. A mí me cagaron, a mí me hicieron una cama. No me jodas. ¿Quién? ¿Quién te la hizo? No sé. ¿Qué es el asunto? No, porque se resulta que vos y yo somos los únicos que sabemos este asunto. O sea, ¿qué? ¿Yo te cagué? ¿Me estás diciendo que yo te cagué? No, pero yo no quiero decir eso, pero yo no quiero decir eso, pero yo no quiero. Hay algo raro, viejo. Hay algo raro, es lo único raro, que de acá es tu cabeza, porque vos sos un pelotudo, ¿entendés? No, seguramente te viste haciendo boludezas, ¿entendés? Entonces te vas a dejar que bancar. ¿Te me diste vuelta? Ahora te vas a tener que esconder muy bien. ¿Vos sabés una cosa? Yo te voy a buscar, ¿entendés? Y te voy a encontrar. No me estás jodiendo. No me estás jodiendo. No, no me estás jodiendo. No, no me estás jodiendo. Ya está todo arreglado en el casino de Romero, tenés un lugar para esconderte. Ruleta, chica, te cuido. ¿Eh? Te voy a relatar. Hola. Y te voy a visitar. ¿En serio me estás jodiendo? Decime la verdad. No me toques. No, no, decime la verdad, te pido... Eh, confía en mí, te cagás una vez. Dale, dale. Tranquilo, dale, tranquilo, tranquilo. Da. ¿Agustín volvió? No, no volvió. Pero te podés tranquilizar un poquito. No rompas más las bolas, no le estés encima al pendejo porque es peor, Popeye. Se ponen peor los pende... Sí, ¿qué pasó? ¿Lo encontraste a Agustín al final? Sí, sí, lo encontré. Y me siguió puteando de arriba abajo. ¿Para qué le metés ficha al pibe? A ver. Encima le decís que entre a tu casa para hablar. ¿Qué carajo te pasa a vos? A ver. Eh... Escuchame una cosa, no tenés nada que hacer. Vas a quedarte acá en el medio. ¿Por qué no te mueves? Si te vas a otro lado, no... Yo trabajo acá, la que está el pedo es usted. Tienes razón, Gaby. Anda, después, anda. No, está bien. Anda. Popeye, yo no quiero discutir, no vine para eso. ¿No querés discutir? No, me quedé preocupada. Yo no te quiero traer problemas a vos. Mucho menos con Agustín, de verdad. No estoy acá para acabarte la vida. ¿Qué te pasa? No doy más, te juro que no doy más. Siento que se me va todo de las manos. Le tengo que blanquear esto a Agustín, se lo tengo que blanquear. Él tiene que saber que va a tener un hermano. Pero por otro lado, siento que no es fácil, que no es fácil de perdonar. No me lo va a perdonar. Escuchame, él lo va a entender. No. Él le tenés que dar un poco de tiempo y lo va a entender. Me va a estallar la cabeza. Te juro que me va a estallar eso. Mi vida es un quilombo y lo único que hago es lastimar a la gente que quiero. A mí no me lastimas. ¿Qué haces? ¿Qué mierda hiciste? ¿Qué mierda hiciste? Perdóname, perdóname, nada. Seguí un impulso, no me di cuenta. No sabía que te iba a molestar tanto, perdóname. Si querés yo voy y les explico. No explique nada y tómatelas, tómatelas. Anda, por favor, tómatelas. Bueno. Está bien. ¿Vos después venís para casa? Tómatelas, Sandra. Ok. ¡Tómatelas! Bueno, me rasgo para la brigada porque me llamaron, ¿sabés? Sí. Me necesitan, pero tienes razón. Estamos todos acá y allá no hay nadie, ¿no es cierto? Anda, anda, Marito. No te enojas, mi amor, no. No, para nada. Oíme, si salís ahora yo te llevo. ¿En serio? Qué caballero que sos, ¿eh? Bueno, dale, ya te espero en la puerta, ¿eh? Permiso. Me hiciste preocupar. La verdad que estaba desesperado, estaba... Me puse loco. Sí, ya sé. En la brigada dijiste que... Que vos creías que Franco, que estaba segura que Franco tenía mucho que ver en esto. ¿Vos tenés pruebas de eso? No, no, yo no lo vi. ¿No lo viste? No, 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 pero lo sentí así, vigilándome, espiándome todo el tiempo. Él estaba ahí, yo estoy segura de eso. ¿Vos entendés que no tenemos pruebas hasta que no caiga Gutiérrez? Lo sé. Ok. Bueno, yo quiero participar en eso. No, vos te vas a recuperar. Está toda la brigada atrás de Gutiérrez. Va a caer. Va a caer. Patricia, cuando quieras, estoy listo, ¿eh? Bueno. Gabita. ¿Eh? ¿Qué haces? No, 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 no. No sabes nada del chabón. Hablé con los buches, fui a los lugares donde frecuentaba y nada. ¿Qué se sabe de ese hijo de puta? Nada, señor. Disculpeme, pero usted podría mover los contactos que tiene fuera de la brigada, ¿no? Estamos viendo toda mi gente, nena. Quédate tranquilo. Bueno, estamos del mismo lado, entonces. Sí, Gabi, decime una cosa, con respecto a lo de tu mamá, con la casa, ¿qué pasó? Ah, eh, me la van a entregar en dos días, señor. Bueno, mirá, avísame cuando lo ocupe, así yo le mando un ramo de flores y un poco de plata de parte de la brigada. Está bien, no es necesario, usted hizo bastante, con mi sueldo va a alcanzar. Gabi, ¿eh? Dejame que te ayude, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué hacemos? También estoy viendo el tema del negro ese, de Ramón. Raúl. Raúl. Bueno, el tipo este está limpio. ¿No puede ser? Sí. Pero igual dejame que algo se me va a ocurrir, confía en mí. ¿Cómo te fue con...? ¿Cómo está Patricia? Bien, bien, bien. Está un poco más tranquila la dejé con Gerardo. ¿Qué quería? Nada, quiere saber si agarramos a Gutiérrez o no. Ah, escúchame, tengo un dato que puede ser muy interesante, por ahí tenemos suerte con esto. Bueno. Gabi, una cosita, no le pidas mucho, favoreale a Edema, porque después te la termina cobrando. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Eh? Que lo cumpla feliz. Perdón, perdón. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla copiole. Que lo cumpla feliz. Soplame la verita, soplame la verita. No, no te puedo soplame la verita. ¿Esto es cumpleaños? No es el cumpleaños, te estoy diciendo. No, 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 no. Hoy no es mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Cómo qué, qué, qué? ¿Cambiaste el día de cumpleaños? Aguirre, 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 no es el cumpleaños de Copioli. ¿Y cuándo es el cumpleaños de Copioli? Mañana. ¿Perdón? ¿Es mañana o no es mañana? ¿Cómo sabés que es mañana mi cumpleaños? ¿Es mañana o no es mañana? Sí, es mañana, ¿cómo lo sabés? Porque cuando entraste acá, miré tu regajo y vi tu fecha de nacimiento, tus medidas, Ah, mirá vos, mirá vos. Qué bien, ¿eh? O sea que no es hoy. No. Animal. ¡Hoy no es! No. Vos siempre estás desafado. Desfasado. 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 Bien. Este, vos te decís mi hermana y no sabés cuándo es mi cumpleaños. Bueno, da. ¿Y qué haces? No, no, qué, qué, qué. ¿Qué? ¿La dejo por la mañana? Mañana. No. ¿Sabés lo que me costó un dineral esta torta? Esta torta no la voy a alargar. Mañana es tu cumpleaños, mañana vuelvo. Tomás. Vení, por favor. Estaba rica, tenía dulce de leche, ¿no? Permiso, señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que no encuentren a Gutiérrez? ¿Cómo puede ser que esta brigada no pueda ubicar a Gutiérrez? No, me parece una cosa marciana, viejo. Decinos dónde sabés que está y no solo la encontramos. Ay, por Dios, basta, basta. Basta de hincharme las pelotas con eso de que yo soy el culpable de todo. Basta, che. Ese tipo es un hijo de puta que se dio vuelta, ¿entendés? Ese tipo me cagó con lo que yo más quiero. ¿Es la gente con la que te juntás? Bueno, podemos bajar un poco lo de sí. Sí, 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 pero digamos la verdad. Ya está, ya está. Ya lo dijiste. Está. No sé esto. ¿Qué? Ah, ¿qué haces? Dame la dirección. Sí. Vamos para allá. Toma, andá esta dirección. Mataron a un fiscal. Tratá de encontrar a alguien que te acompañe. Alguien disponible. Porque esta brigada está totalmente averiada. Ok. Encontrá a tu amigo. ¿Sabés qué, Fausto? Andá la copió y le a buscar a Gutiérrez. Yo te voy a ir en un par de direcciones que... Tal vez el tipo esté con dedo ahí. No, estás bien. Estás bien. Un poco hipotensa, pero es normal, ¿no? Estuviste mucho tiempo sin comer. Sí, no podía comer nada. Estaba tan angustiado. Sí. La verdad que en la brigada estaban todos... ...muy preocupados todos. Ah, ¿sí? Sí. Y Marito te volvió loco. Me enfermó Marito. Marito fue el que más claro me dejó que el puesto de médico en la brigada era tuyo. Tomás también. En realidad, todos me lo dejaron muy claro. Sí, no... No me dieron mucha bola. Bueno, mañana empezamos con las prácticas igual, así que no te preocupes. No, ¿cómo mañana? ¿Por qué? No, pues tenés que hacer reposo. ¿Cómo mañana? No, no, yo necesito trabajar. Si no me vuelvo loca de verdad, no. ¿Pero tenés que descansar un poco? ¿Tenés que hacer reposo? No, no, no lo voy a hacer. No, quiero irme de acá, no. Pero qué increíble. Es una frase hecha, pero es verdad. Somos los peores pacientes los médicos. No se puede creer. Puede ser. Yo te puedo hacer una pregunta a lo mejor, porque no me la querés contestar. Es como... Yo te quiero... ¿Con Franco qué onda? ¿Qué pasa? Fue mi marido, Franco. Ajá. Y... No puedo creer que alguna vez estuve enamorada de ese hombre. No quiero hablar de eso. No hables, no hables. No hables, todo bien. Si me decís dónde están las cosas, te preparo un tecito. ¿Querés? Bueno, dale. Sí. Está ahí. La cocina. Oficiales Aguirre, le desmadeciaron 99 Central. ¿Cuál es la situación? El muerto era un fiscal. ¿Tenemos algún testigo del homicidio? Me estamos preguntando a todos los vecinos, pero nadie vio nada o no quieren hablar. Sí, lógico. Bueno, 099 queda a cargo. Modúnelo, por favor. Vamos a ver si podemos encontrar al... ¿Y eso? ¿Qué haces acá? Dame la mano. ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ey para acá! ¡Ey para acá! ¡Quieta! 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 ¡Quieta ahí! 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 Ah, Laurita, ¿cómo te fue? Mal, busqué por todos los lugares que marcó Franco y Gutiérrez se fumó. ¿Ahí averiguaron algo? Ah, sí, no, nada, nada, nada. Parece que el Kia se escondió debajo de la tierra. Bueno, yo me voy a la doctora, quiero ver si nos puede tirar alguna data más y después me voy a casa. Si lo ves, a Edés Mavi sale, ¿sí? Está bien. Ok, un beso, chau. Chau, chau. Está bien, me averiguaste eso de... Fauto, necesito hablar con vos y con el mudo, ¿puede ser? El mudo no te quiere ni ver. Y para mí te fuiste de mambo. Yo pensé que la habías cortado, pero bueno, es tu vida, sé lo que quieras. Pero tenés un poco de respeto por este lugar. Carajo, ¿me podés dejar explicarte? No, no, no me podés explicar absolutamente nada. Además estoy ocupado. ¿Qué sabe de Copioli? Recién llamó y no sabe nada. Todo completo, señor. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Estaban un poquito enojados, pero no haya pasado nada. ¿Qué pasó? No pasó nada, son unos boludos. Sandra me metió un beso y ellos me vieron, no sé qué carajo creyeron. Papá, esa mina te está cagando, te está engrampando, te está metiendo en quilombo. Primero el bebé, ahora esto. Te está queriendo cagar, date cuenta. No me eché las pelotas vos también, ¿está claro? ¿Compraste el rollo al final? Sí, es carísimo. Te dije. Sí, pero me copié porque no tenemos ninguna foto juntas. Hola. Marisa, soy el mudo. Sí, ¿qué pasa? Nada, quiero disculparme con vos. Estaba re borracho y me fui al carajo. Sí, no puedo hablar ahora. Estoy ocupada. Perdóname. Bueno, eh... Ok, chao. ¿Podemos ir? ¿Quién era? Nada, era mi vieja, que... No, no sé. ¿El mudo? Sí. Ahí. ¿Viste? No, 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 no. Así no, no, no. Pero juntas mejor. No, pero no, dejame verte. Ay, qué linda. Así, ponela acá. A ver. Y ahí, juntemos una estira en la mano. Vos que la tenés larga. Ahí. ¡Sususus! Ahí va. Otra. Otra. ¡Uh! Ahí. 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 Ahora se quedó una de... Así. Dale, un piquito. Un piquito. Ahí va. Dale. ¡Ay, está muy bien! Y esto es una brochadora. La encontramos en un tacho de basura. Estaba muy, muy asustada. Yo creo que algo vio. Hay una buena posibilidad de que haya visto a los asesinos del fiscal. Lo único que me preocupa es que por ahí ellos también la vieron y por alguna razón no le hicieron boleta. Pero entonces está hasta las manos. Bueno, hace el informe. Habla con el juez porque quiero que esté protegida. Ok. ¿Localizaste a los padres? El padre no existe. Y la madre... Tampoco. Falta. Ventanas. Ocúpate del informe. Ok. De tal lado está bien, ¿eh? Bueno, muchas, muchas, muchas cosas. Mesas. Eh... Eh... Tazas. ¿Y vos cómo te llamás? Te comieron la lengua los ratones, ¿eh? Ay. No, eh... Digo, eh... Por ahí te la comiste vos, ¿no? Porque como me mordiste, el mordisco fue fuerte, ¿eh? Ay, ¿cómo me no le hubo? Diente. Sí. ¿Estás mirando este dibujo? ¿A Estela Maris? ¿La conocés? Sí. Ah, la conocés a Estela Maris. ¿Vos sabés que Estela Maris era muy amiga del diente? Sí, bueno, muy amiga. Fue labor de mi vida. No llores, no llores. Estela, mirá lo que me va a dar. Este va a asustar. Te pido, por favor, no llores. No llores. Perdón. No llores. Sí, sí. Es una ídola. ¿En serio? Es una ídola. ¿Conocés las canciones? Todas. Todas las canciones. Llueve, llueve, ¿la conocés? No, no, diente. Llueve en la tarde gris y yo me acuerdo de ti y yo me acuerdo de ti. ¡Vamos todos! Llueve en la tarde gris y yo me acuerdo de ti. Diente, diente, te pido, por favor. Así que te gusta Estela Maris. ¿Y cómo te llamás vos? Malala. Malala. Pero qué lindo nombre. Qué hermoso. Además trata como Estela Maris. Es impresionante. Bueno, Malala, él es el diente Aguirre y yo soy Tomás Ledesma que trabajamos en esta brigada. ¿Sabés qué tengo yo? Unas fotos. Despacito. De Estela Maris en el vestuario. Tengo, bueno, no, las fotos. Tengo unas fotos. No, pero hay unas fotos que no puede ver. Pero quizás las separás, querido. Tienes fotos que no salieron en ninguna revista. Nunca. ¿Querés venderlas? Yo sé que vos no nos conocés a Tomás y a mí, pero bueno, a nosotros nos caés simpáticas y nos gustaría que vengas. A mí me gustaría. Malala. Malala. Viente, la vas a asustar. Vas a ver las fotos y después te damos un café con leche con media luna. ¿Qué te parece? No sé. No sé. Me parece que es un sí eso. Dale, ¿vamos? ¿Y cantamos? ¿Y cantamos las canciones de Estela Maris y vemos las fotos de Estela Maris? Bueno. Dale. Ahí está. Era una tarde, gris, y yo me acuerdo de ti, y yo me acuerdo de ti. No, no hace falta que vengas esta noche, Marito. Estoy bien, de verdad. Esta noche y nada más. Sí. Quiero quedarme sola en casa, por favor. Esperá. Es divino, Gerardo. Sí. Esperá. Hola. Hola. Vino Laura a visitarme. Bueno, besito. Chau. Pasamos. ¿Estás ocupada? No, no, no. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Permiso. Sí. Mirá, Patricia, yo sé que a lo mejor muchas ganas de hablar no tenés, pero yo quería hacerte algunas preguntitas para avanzar un poco con el tema de la investigación. Está bien. Igual no sé qué más puedo decirte. No, no importa. Solamente algunas preguntitas con respecto a Gutiérrez. ¿Vos lo conocías de antes? Ah, sí, lo conocía porque lo veía siempre con Franco. Vino a traerme así un par de veces flores y bombones y todo eso. Pero era como un fantasma, ¿viste? Que aparecía y desaparecía. Yo no tengo el teléfono, la dirección. No, está bien, está bien. Está bien, no hace falta. ¿Y qué pensás con respecto a la hipótesis esta de Franco que dice que supuestamente Gutiérrez se le dio vuelta? ¿Qué sé yo? Pudo haber sido porque tenían una relación de empleado o jefe pero también puede ser que haya sido Franco solo, ¿viste? Y si es así, no sé, yo nunca me imaginé que iba a hacer esto conmigo. ¿Que te iba a hacer algo? A mí, sí. Bueno, en realidad todavía no tenemos ninguna prueba de que haya sido Franco. Sí, no, puede ser que no, pero... Vos siempre me dijiste desde el primer día quién era Franco, me decías que que era una boluda por ser tan ciega. Entre otras cosas. Tenías mucha razón, la verdad. Bueno, qué sé yo, a veces cuando uno se enamora se meten situaciones y no se da mucha cuenta, pero... Sí, puede ser. Pero igual, este... Yo te quería agradecer lo que me sacaste hoy de ahí. Todo bien. Todo bien. No solo en mi trabajo, sino que... Bueno, a lo mejor algo más mezclar un poco así el laburo con esto, pero ya que estamos acá me parece bien decirte que... No sé, estamos grandes. Podríamos dejar un poco de lado las pelotudes, los celos, la pelea, y tener buena onda. Sí, yo también separando un poco así todo lo que nos separa. A mí me pareces una muy buena mina y me parece muy bien que estés con Tomás. Bueno, no, por favor, no lo nombremos. Sí, es verdad. No, no nombremos porque no vamos a empezar a discutir y esa cosa. Es verdad, A mí me empieza a picar todo. ¿Café tenés? Sí, dale. ¿Estás más tranquilo? No. No. Bueno, ¿querés que me vaya? Yo dije... Perdón, yo dije que te vayas. ¿Te estoy diciendo que te vayas? Si no te digo que te vayas, quedate. ¿Cuál es el problema? No, no, pero... Pará, 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 mudo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te rasgás así de mí, viejo? ¿Qué? ¿Te pasa algo conmigo? Bueno, decímelo, pensás algo, decímelo de frente. ¿Sabes lo que pienso vos? Así que no me vas a hablar, ¿tah? ¿Pero es que no me dejás de darte la oportunidad de explicarte y ya opinar de mí? No, te vi yo, te vi, papá. Pará, pará, poquito. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué carajo viste? ¿Quién mierda sos vos para opinar de lo que yo? Pará, pará, pará. ¿Quién mierda sos? Pará. ¿Quién soy? Sí. Garca. Era tu hermano, Rubén. Garca, el mierda. No, pero chicos, pará. Chicos, no. ¿Qué? Solete. ¿Pero qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a pegar? Solete, vení. Vení, pelotudo. Tomá, Rubén, ¿eh? Vení, pelotudo. Decímelo. Vení, pelotudo. Decímelo. Decímelo. A ver. ¿Cómo le vas a pegar al mudo? ¿Tu amigo? ¿Mi amigo? ¿Un tipo que no me da la oportunidad de explicarle lo que me pasa? ¿Ese es mi amigo? No tengo amigos acá. ¿Dónde va? Tomás, ¿podiste hablar con Popeye vos? ¿Vos hablaste con él? No, no, no. Lo llamó en Movicon, pero lo tiene apagado. No, no, porque se lo olvidó acá. Se fue tan rayado que se lo olvidó acá. ¿Pasa algo? No, está medio raro. Está medio loquito, viste, y... Bueno, mirá, le puse un radio, así que me tenía que estar por llamar. Cuando me llame, yo te aviso. Tranquila. La ilusión de quererte con... ¿Dónde está Manala? Está con vos, me está jodiendo, boludo. Vos le tenés que estar mostrando esta foto. ¿Dónde está Manala? Fui a buscar la foto y cuando volví, no estaba. No podés ser tan jil. Hermano, es un testigo protegido. ¿Qué estás haciendo, boludo? Papá, me está jodiendo bien. Muy bien, muy bien. Chicos, ¿cómo cuidan a un testigo ustedes, no? Bien, bien. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Está bien? Sí. Permiso, me voy a llevar los anteojitos. Ay, no me lo regalás. Te prometo regalarte otro. Uno me tiene unos ojos pintados que está bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Preciosa? Sí. Pero, ¿dónde estabas? Bueno, ahora lo veo y no lo creo, ¿eh? Sí, es un tierno. Hola. Piquico. Popeye, ¿dónde carajo estás? Estoy por ahí. ¿Cómo estás vos? Nada, hermano, quiero saber si estás en algún quilombo. Sí, estoy en muchos quilombos. ¿Vos me necesitas para algo? No, te llamé para saber cómo estás. Estoy, estoy, estoy bien. No te preocupes. Chao. Hola. ¿Me cortó? ¿Te cortó? Sí, me cortó. ¿Te dijo dónde estaba? No, no me dijo nada, me cortó. Ay, se va a mandar una cagada. ¿Te quedó el número ahí? Sí, más vale. Dámelo. ¿Vos conocés el programa este de la computadora que... Sí, sí, sí. No, 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 no. Deme el teléfono. Pon el número ahí. Hola. Brigada. Hola, Diente. ¿Qué haces? ¿Tomás está ahí? Sí. Ya te paso. No, 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 para, para, para. No me pase, no me pase porque le quiero dar una sorpresa. Qué sorpresa, ¿eh? Estarás organizando una fiesta y me dejan afuera, ¿no? No, 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 no. ¿Y por qué te escucho tan feliz? Porque estoy feliz, dientito. Porque resulta que tuve una conversación con Patricia, ¿viste? Bastante reveladora. Y bueno, me di cuenta de un montón de cosas. Así que bueno, cuando Tomás se vaya para su casa, avísame, ¿sí? Chao. Hola. Sí, Fausto. ¿Cómo que el traslado es recién mañana? Pero, ¿y la arena dónde va a dormir? No, no, no. ¿Aquí no te pusiste la dentadura? ¿Y esta? Mirá esta. ¿Qué te pasó? Uy, no. ¿Qué haces? Tim, ¿qué es esta hora? No, está más fe. Espero que no sea el mudo. Bueno, che, pobrecito. No, no te puedo creer. Mamá. Hola, mi amor. Hola. Sorpresa. Laura. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te pasó? Nada, ¿por qué? No, porque estás... increíble. Ah, bueno. Eso quiere decir entonces que siempre estoy hecho un cachivacho. Y así viene a empezar eso porque mi vestuario no me favorece. No, no, no. No, no, con peor y... ¿Qué? No, estás hermosa, estás... Gracias. Laura. Sí. ¿Tú es hermoso? Costó, costó. Pero, bueno, acá estamos. Bueno, vine porque... Porque quiero festejar con vos. Quiero... Empezar mi cumpleaños con vos. Porque... Bueno, nada, el Edén mató, lo demás vos lo sabes. Yo, o sea... Dije chau a los fantasmas de Patricia. Agarré, compré... Dos juegos de sábanas nuevos. Porque esta noche voy a dormir con vos. ¿Sí? Voy a dormir con vos. Vamos a hacer otras cositas, posiblemente. Bueno, bueno, porque... Estuve pensando que... Que, bueno, vos tenés razón. Yo... Nada, estaba muy insegura, ¿no? Por mis experiencias... Terribles anteriores. Pero quiero tener buenas experiencias, Laura. Y la verdad es que lo único que quiero experimentar ahora es... Laura. Estar en la cama con vos, le... Despacito, despacito. Baja la boca. Despacito. ¿Por qué? No puedo decirte lo que tengo pensado hacer en la cama con las sábanas nuevas. Despacito, despacito. ¿Por qué, Ledesma? ¿Qué pasa? Pasa que tengo otra invitada. ¿Cómo otra invitada? Tomás, ya hice, pero no llego. ¿No podés apretar el botón vos? Y el juego que dice... Así... Mi juego me...